Pues bien, comenzamos con este vídeo, pero este vídeo no va a ser como los demás chicos, así que escucharme, escucharme todos bien atentos porque estamos traiendo al canal, como podéis ver aquí, este nuevo meme token, este nuevo meme token que no es como los demás, es un meme token de los mejores que vamos a estar traiendo a este canal, es el token de memebet. Pero bueno, voy a estar diciéndoles y diciéndoles bien claro, vamos a ir totalmente al grano con este meme token, este nuevo meme token y cosas tan importantes que hay sobre este token que os he de decir ahora mismo y sin perder detalle. Tiene sobre todo tres cosas bastante interesantes y bastante importantes que le pueden hacer llegar a este token hasta la mismísima luna, como se suele decir, puede llegar a ser un token bastante, bastante importante, sobre todo les voy a decir y les puedo afirmar y les puedo asegurar que este token va a llegar a ser muy, muy conocido en el mundo de los meme tokens de las criptomonedas porque es un token que tiene algo muy interesante. Bueno, tiene tres cosas, tiene varias cosas interesantes que les voy a decir, la primera de ellas es que todos los tokens que hemos traído al canal, todas las preventas que hemos traído al canal, normalmente cuando se reclaman es cuando finaliza la preventa y se acaba la preventa y ya estamos esperando todos a que pongan el botoncito de reclamar para reclamar el token. Pues bueno, señores, este meme token no va a ser así porque directamente cuando compremos nosotros este token vamos a agregar el contrato a Metamask y se nos van a agregar directamente los tokens una vez que compremos este token. Cosa interesantísima porque en las demás preventas pues estamos esperando todos el día del reclamo para darle al botoncito rápidamente y poder vender cuando antes sí nos sube el token. Pues bueno, en este ya tenemos los tokens en nuestra cartera directamente. Hay más cosas interesantes que le pueden hacer llegar a este token alcanzar un valor incalculable y lo digo totalmente en serio, ¿vale? En principio voy a decirles la cosa más fundamental que tiene este token. Lo más importante que tiene este token, como podéis ver aquí, es que MemeBeth se asocia con Argentina. Habéis escuchado bien, en MemeBeth nos encantan los ganadores y por eso están orgullosos de ser los patrocinadores oficiales regionales de la selección argentina de fútbol. Esto ha pasado con muchísimos otros tokens, otros meme tokens que han sido patrocinadores, equipos muy conocidos de fútbol y otras meme coins. Pues bueno, esto es una publicidad totalmente buena y totalmente enorme que le puede dar un crecimiento asombroso a este token. Esta es una de las cosas más interesantes que tiene este token, pero hay muchas más cosas y es que directamente pues les puedo decir que si ustedes conocen el mundo de las criptomonedas bien, sabrán que las criptomonedas juntadas con el mundo del gambling o el mundo de los juegos online, el mundo de los casinos, puede ser un meme token. Lo que en esa fusión puede ser de la blockchain con los juegos online puede ser una tremenda explosión porque puede llegar a hacer valer muchísimo dinero a un meme. Y bueno, esto en sí es una plataforma, una plataforma de juegos online, una plataforma que vas a poder jugar con criptomonedas, con tus meme coins favoritos en lo que son las plataformas de Telegram como en lo que es la web de esta plataforma de juegos en línea. Así que eso le va a dar una total importancia también muy grande a este token. Esto es impresionante porque el mundo del gambling y de los juegos online tiene muchísimo, muchísimo auge en estos últimos tiempos. Pues en especial también las meme coins han cogido una tremenda, una tremenda cogida por las personas y por los inversores. Pues imaginaros que esto lo han juntado aquí para hacer este token de meme bet. Esto puede ser totalmente impresionante porque puede hacer llegar, valer a este token muchísimo, muchísimo dinero. Pero ya sabemos que este es un mundo que es muy riesgoso, ¿vale? Es un mundo riesgoso y no sabemos nada de las meme coins cuando se van a enlistar. Prácticamente tenemos que estar conectados a sus redes sociales, a Telegram, a lo que es el Twitter para enterarnos bien de todo lo que es cuando lo van a enlistar el token, en dónde lo van a enlistar y todo lo que vaya aconteciendo sobre noticias sobre este token. Así que a mí me parece uno de los mejores tokens, como os estoy diciendo, que hemos traído al canal en preventa. Como podemos ver, llevan recaudados ahora mismo una cantidad de 294.000 dólares en muy, muy poquitos días de preventa que llevan. Como podemos ver aquí, en dos días y 16 horas aumentará el precio del token. Estas son las etapas. Estas etapas pues tienen diferentes precios. Conforme van aumentando las etapas, va aumentando el precio de lo que es la preventa. Ahora mismo podemos encontrarla a un valor de 0,0254 a 0,2 centavos prácticamente. Así que es un precio de lo más barato y económico que podemos encontrar ahora mismo. Este es un token, como bien os estoy diciendo, que merece la pena enterarle, sobre todo si estás dispuesto a arriesgar tu dinero. Pero como bien os digo siempre, el que no arriesga su dinero no gana. Y el que lo arriesga, pues está dispuesto a perderlo. Eso tenerlo siempre, sobre todo, muy, muy clarito. Y bueno, ¿qué tenemos que hacer? Yo en este token me voy a meter, en este meme token me voy a meter, me parece un token especialmente bueno para meterle por las tres combinaciones. Que os he dicho, es un token que directamente una vez que lo compramos nos va a aparecer en nuestra billetera de meta más. Es un meme token que patrocina a lo que es el equipo de Argentina. Argentina es una buena, una buena, buena, buena ocasión porque esto le va a dar muchísima publicidad a lo que es este meme token, ¿vale? Imaginaros lo que es el equipo de Argentina patrocinado por Memebet, ¿vale? Así que eso le va a dar un potencial muy, muy bueno a este token. Y otra cosa importante es lo que os he dicho de que esto es una plataforma de juegos en línea que le va a dar muchísimo valor al token. Como bien os digo, porque hay muchísima gente que se deja muchísima pasta en lo que son los jueguecitos estos de casino y de las ruletas. Así que especialmente por eso, me parece un token interesante y vamos a meterle 100 o 150 dolarcillos. Bueno, pues yo tengo preparado mi meta más. Como siempre os digo, yo me he abierto un meta más. Aquí lo podemos ver, ¿vale? En el que le he puesto aquí de nombre Memebet, ¿vale? Memebet para yo saber que es Memebet. Y tengo un poquito de Ethereum para pagar lo que son las transacciones huelgas. Y aquí tengo unos pocos teters o unos pocos USDT, ¿vale? Tengo en especial 200 USDT, que no sé si le meta 150, 100 o 200 le metemos. No lo sé, yo creo que le vamos a meter los 200 y veremos a ver qué es lo que pasa, ¿vale? Así que si estéis dispuestos a comprarle, esto es lo que hay que hacer. En principio tenemos que darle aquí a comprar ahora, ¿vale? Le damos a comprar ahora y se nos abre esta pestañita. Me voy a quitar de aquí porque no lo estáis viendo. Se nos abre esta pestañita y tenemos que conectar con MetaMás, ¿vale? Se nos abre el MetaMás ahí a la derecha de la pantalla y yo pues me quiero conectar con la billetera de la wallet que le he puesto Memebet, ¿vale? Así que le damos a siguiente, le damos a confirmar, estableciendo la conexión y ahora ya estamos conectados, ¿vale? Nos dice aquí que tenemos balance de 0,016 Ethereum, ¿vale? Pero yo quiero comprarlo con USDT, así que hemos cambiado la pestañita de USDT. Por cierto, también podéis comprarlo con BNBs o podéis comprarlo con Matis. Las transacciones son más baratas y más económicas, pero yo lo voy a comprar directamente con USDT por la red de Ethereum y vamos a comprar pues el máximo que nos van a otorgar, el máximo que son 200 USDT con 89 y nos van a otorgar una cantidad de 7909 Memebet, ¿vale? Así que le damos a comprar directamente. Una cosa interesante que os tengo que decir antes de hacer este paso es que en el enlace, o sea, en la descripción os voy a dejar el enlace oficial que a mí me pasa siempre el equipo de marketing. Es un enlace especial que yo tengo para que os traiga hasta esta web que es la oficial. Esto es muy importante que lo hagáis porque por ahí hay muchas, muchas páginas web que son falsas, imitan a esta página que es la oficial y por lo tanto si os metéis perdéis vuestro dinero. Así que si lo hacéis, hacedlo sobre el enlace o desde el enlace que os dejo en la descripción y os trae hasta esta web, ¿vale? Pues directamente como estábamos y donde nos habíamos quedado es que íbamos a comprarle 200 USDT. Le vamos a comprar ahora y se nos está abriendo el Metamask otra vez para lo que es darle permisos a esto. Pues bueno, le estamos dando permisos de gastarnos pues los USDT que tengamos. No tenemos más que 200, así que le podemos dar permisos para que se gaste un millón si quiere, ¿vale? Porque no tenemos más que los 200 que tenemos ahí mismo, así que le damos permiso. Aprobamos lo que es la transacción y ahora lo podemos hacer antes, ¿vale? Bueno, mientras estamos esperando lo que es la transacción os voy a explicar un poquito que en la parte de aquí abajo, ¿vale? Bueno, vamos a esperar un poquito. En la parte de abajo de la página tenemos lo que es el contrato. Podemos agregarlo antes o podemos agregarlo después. Pues en este caso yo, como no lo he agregado antes, pues lo vamos a agregar ahora después, ¿vale? Lo que es su transacción está completa, ¿vale? Ha sido un éxito. Cerrar extensión. Y aquí le damos a confirmar, ¿vale? Tarifa estimada. Nos gasta 25 pavos en Ethereum, por eso os digo que es más interesante comprarlo también con Matiz o con BNB porque las tarifas de gas son muchísimo más baratas y más económicas. Por eso siempre podéis comprarlo con la red que os apetezca, ¿vale? Yo en este caso, pues ahora mismo estaban las tarifas bastante altas y bastante elevadas. Su transacción está completa, ¿vale? Cerramos la extensión y hemos enviado 200 USDT, ¿vale? Tu compra ha sido un éxito, nos dicen aquí. Me voy a colocar un poquito más arriba, ahí, para que veáis si leáis vosotros bien también. Tu compra ha sido un éxito. Añade la dirección del token, nos lo dicen aquí mismo. Memebet a tu wallet para ver tus tokens. Como os he dicho, los tokens van a aparecer directamente en nuestra billetera. Has ganado puntos de bet en el airdrop, ¿vale? Enhorabuena. Esta transacción se ha hecho ganar un montón de puntos de bet a airdrop. El airdrop es interesantísimo porque nos van a estar otorgando muchísimos puntos, bonificaciones en lo que es el juego en línea de esta plataforma y nos van a otorgar muchísimos puntos simplemente por comprar lo que son los memebet, ¿vale? Muchísimos puntos porque se van a dejar un montón de pasta en lo que es el airdrop. Vamos a hacerlo interesante también. Como os he dicho, aquí en la parte de abajo podéis cojear la página. Es un token, como os digo, que es muy interesante. Aquí en la parte de abajo donde está la tokenomia, ¿vale? Vamos a ver, podéis echar un ojo vosotros y leer todo lo que es el proyecto, ¿vale? En sí. Y aquí podemos ver lo que es la tokenomia. 70% para la preventa, 10% para la liquidez y 20% para las recompensas del casino. Esto quiere decir las recompensas que nos van a estar dando en lo que es el airdrop. Aquí, como podemos ver, está lo que es la dirección, el contrato del token de memebet. Lo único que tenemos que hacer es copiarlo. Una vez que está copiado, abrimos nuestra billetera otra vez de Metamask y lo único que tenemos que hacer es, donde tenemos los tokens, es importar tokens, ¿vale? Le damos a importar tokens y aquí en token personalizado copiamos lo que acabamos de pegar. O sea, es la dirección del token y ya lo detecta directamente que es el símbolo del token. Tienes memebet siguiente y como podemos ver aquí ya se nos han agregado a nuestra billetera. Lo importamos. Y token de memebet, tenemos nuestro 7909 memebet. La compra, como os he dicho, ha sido un éxito. Este token es una auténtica pasada. Por lo que os he dicho, directamente los compras ya los tienes en tu wallet o en tu billetera. Y ahora ya, suerte y al toro, ¿vale, chicos? Que este token despegue, que este token sea una triunfada y ojalá que este token nos haga un por 20, un por 30, un por 50 o un por vete tú a saber el qué, ¿vale? Así que podemos llegar a hacer muchísimo dinero, pero con un por 10 estaríamos ganando bastante dinero, ¿vale? Directamente pues nos meteríamos en 2.000 pavos tranquilísimamente de los 200 que les hemos invertido, ¿vale? Como siempre te digo y te deseo siempre en todos los vídeos que tengas muchísima salud, que tengas una feliz semana y como siempre no te pierdas ningún vídeo y si no estás suscrito a este canal de YouTube, te puedes suscribir ahora mismo porque es gratis y a mí me haces un favor muy grande y sobre todo si estás interesado en estos tokens, en estas preventas de tokens y en este tipo de proyectos. Así que no quiero rear más y hasta el próximo vídeo, amigos. Adiós.